Estamos con Horacio Fernández que además de ser uno de los hombres que aparece en las listas de dirigentes y activistas de organizaciones políticas espiados por la inteligencia del gobierno de Mauricio Macri, es el director del Instituto de Estado y Participación de la Asociación Trabajadores del Estado que ha elaborado y publicado recientemente un informe sobre la situación del salario de los trabajadores estatales, dando cuenta de la necesidad de la reapertura de la paritaria 2020, también de la conclusión de la paritaria anterior que ha quedado en clausura por la situación de la pandemia y la cuarentena que impulsa la situación del coronavirus en nuestro país y en el mundo. Bienvenido Horacio, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿qué es lo que han demostrado a través de este estudio que ha publicado recientemente el IDEP? Claro, el informe sobre la discusión de la situación salarial en el CINEP, el convenio más importante en el Estado Nacional, más importante por la cantidad de trabajadores que todos los convenios colectivos son importantes, el de mayor número de trabajadores alcanzados, donde claramente planteamos el atraso como modo de gestión del empleo en el Estado que tuvo el macrismo y la situación en la que estamos. Mirá, yo creo que esta va a ser más fácil. La curva de arriba indica cómo varió el índice de precios al consumidor desde, acá tomamos desde el 2015, que es el origen del gráfico. Y la de abajo, cómo fue variando el índice salarial de los estatales. El área en el medio, todo lo que perdieron los trabajadores del Estado Nacional, cada vez más lejos. Esta barbaridad hace que para poder alcanzar el nivel salarial que existía a diciembre del 2017, hay que pensar en un 42,6% de aumento salarial. Y si queremos recuperar a marzo de este año toda la pérdida de la gestión macrista, es un 57,6%. Y todas estas áreas sombreadas que están, implican todo lo que fue perdiendo cada trabajador, no sólo en el índice salarial, sino todo lo que fue perdiendo porque los aumentos llegaban en una paritaria que se discutía por tramos, en agosto, septiembre, octubre, todavía no se ha terminado de cerrar la paritaria del 2019. Las diferencias que se fueron acumulando, diferencias que hacen que todas estas zonas, que es plata que perdió mes a mes los trabajadores del Estado, impliquen solamente desde diciembre del 2018 hasta ahora, una pérdida en poder de compra de 5 salarios. Estos bonos que aparecían para compensar la pérdida, deberían tener ese valor para compensar la pérdida del 2019 hasta marzo de este año. Es decir, lo que queda en claro es que la forma de gestión del empleo estatal durante el macrismo fue de ajuste sobre los salarios. Por eso hoy, cuando escuchamos algunas voces que dicen, debería descontarse salario a los trabajadores del Estado para cerrar las cuentas, nosotros decimos, vamos a discutir sobre esto, cómo variaron los índices, y en realidad lo que hay que discutir es cuánto hay que aumentarnos para que tengamos el mismo poder de compra que a diciembre del 2015. Entonces una vez que discutamos eso, podemos estar discutiendo cualquier otra cosa. Esta situación que vos marcás y que detalla el informe del IDEP tiene que ver con una matriz de ajuste perpetuo que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri, pero también con el sistema paritario que hace que el último aumento del año anterior se termine percibiendo cuando la inflación ya es una realidad. Claro, claro. Esto es la forma tramposa. Si vos ves, en algún momento la curva de abajo se tocó con la de arriba. Es decir, el índice salarial alcanzó al aumento del costo de vida, o en este caso también. Ahora, todo esto en el medio fue lo que se fue corriendo de atrás, porque vos cuando se cerró la paritaria, vos estuviste todo el año yendo de atrás, corriendo de atrás con eso. Entonces eso es pérdida mensual en el poder de compra. Pero existe otra manera todavía para ver cuál es la situación salarial de los trabajadores del Estado. Hoy los trabajadores del Estado tienen categorías que ganan menos que la canasta de pobreza, que ganan menos que la canasta que debería ganar un trabajador sin carga de familia en la planta permanente y 27 categorías que están por debajo de la canasta para un trabajador sin carga de familia. Por eso en este trabajo, que es un trabajo que es fruto de un equipo que está en el IDEP, el compañero Ignacio López Mieres, la compañera Ana Ramérez, nuestro compañero Claudio Lozano. En este trabajo planteamos que tiene que haber tres discusiones para discutir la relación salarial. Primero, con relación a la canasta, cuál es el salario mínimo que debe ganar para la reproducción de su fuerza de trabajo un trabajador en el Estado. La segunda cuestión, cuál es el aumento que debe haber sobre el índice para que el índice salarial sea el mismo que el que había a principios de la gestión anterior que basó su ajuste, que como decíamos, basó sobre el ajuste de la política laboral. Y el tercero, es cómo se compensan todas estas pérdidas que fueron pérdidas concretas mes a mes que se resignó capacidad de compra. Entonces, esto es parte, y si uno toma, ve algunos casos paradigmáticos, todo el año 2018 y todo el año 2019, es cuando esto, como bien vos decías cuando la veías más se agranda, recordemos que en el año 2018 acordamos con el fondo que nos planteaba que había que reducir la carga de los salarios sobre el presupuesto nacional. Entonces, por eso aparece todavía cada vez esta zona de diferencia, aparece cada vez más grande, mostrando cómo se fue perjudicando cada vez al trabajador y a la trabajadora estatal con relación a la necesidad de hacer frente a la reproducción cotidiana de la vida de él y su familia. Esta situación que vos bien marcás y que queda bien evidenciada en los gráficos del informe, también sirve como argumento para rechazar toda esta campaña de denostación o de estigmatización sobre la tarea de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que es habitual, que es eterna, pero que se ha acrecentado más en las últimas semanas, teniendo en cuenta que algunos sectores del trabajo público, del trabajo estatal, se están realizando obligadamente, por la situación de la cuarentena, a distancia, desde el domicilio, lo que llamamos teletrabajo. Hay un montón de compañeros y compañeras haciendo teletrabajo, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que son considerados los esenciales, no solo los trabajadores de la salud, los trabajadores que están en áreas de mantenimiento, en áreas de limpieza, los trabajadores y trabajadoras que hacen posible, a través de su trabajo en el ANSES, que llegue el pago para el ingreso familiar de emergencia, para el ATP, para los bonos en las asignaciones, eso no aparece flotando en la naturaleza, hay trabajadores y trabajadoras que están trabajando. Pero digo, eso sería una cuestión como para correr de lado esa discusión. Pero hay una cuestión más conceptual, es justamente estos sectores, sobre todo gurú del neoliberalismo, vos fijate la hipocresía del discurso. Cuando se trata de hablar de las empresas o demás, frente a la pandemia, el gobierno debe salir en rescate de las empresas. Cuando se trata de los trabajadores, no hay que tener demagogia populista. Digo, bueno, me parece que vale la pena empezar a discutir poniendo los números, números que están elaborados con los índices oficiales, sentarse a discutir y discutir la paritaria como corresponde. Hay que recuperar el salario, el salario tiene que ver con garantizar las condiciones de vida dignas y hay que recuperar todo lo que se ha perdido en este tiempo que ha sido deterioro de la calidad de vida de las estatales y sus familias. Tiene que concluir la paritaria del 2019, todavía no está cerrada, que hay que discutir, hubo sumas durante enero o febrero que eran a cuenta de la próxima paritaria. ¿Cómo se cierra eso? Y hay que discutir el deterioro salarial. Porque estas cifras que yo te estaba planteando, estos porcentajes que yo te estaba planteando, implican que a marzo de este año necesitamos 42% de aumento para tener la misma capacidad de diciembre del 2017. Pero no lo decimos nosotros, el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, distintas consultoras hablan de un piso de un 40% de inflación para el año 2020. Con lo cual, digo, no se trata de emparejarmos ahora y volver a empezar a caernos para abajo durante todo el resto del año. O sea que hay que sentarse a discutir seriamente la relación salarial dentro del Estado Nacional porque las pruebas son contundentes. Toda esta información con los números bien detallados y todos estos gráficos en el informe que ya está publicado en la página del Instituto de Estado y Participación de ATE, en la web del IDEP. Gracias Horacio por estos minutos con Canal Abierto.